Amigo Llevas días tomando aquí en esta cantina Pasas días y noches llorando y maldiciendo que tanto te lastima Tomo por una ingrata que supo traicionarme y jugar con mi amor No le importo mi vida menos mis sentimientos causándome dolor Si tomas por despecho es que algo malo has hecho porque te traiciono O solo es una falsa que no le importa nada mucho menos tu amor Yo le entregué mi vida, mi risa, mi alegría, todo mi corazón Hoy recibo de pago tan solo un mil engaños porque me traiciono No hay motivos de seguir llorando por aquellas que nos pagan mal Levantemos las copas mi amigo y brindemos por las que se van Si no sirve tampoco que estorbe que otros amores nuevos vendrán David Patiño, vamos a paso fino Ferney Flores, porque vamos de menos a más Recibe mi consejo, no te sigas matando, amigo con licor Es ella la que pierde, quizás pronto regrese a implorar tu perdón Para no recordarla beberé una semana y así olvidar su amor Cuando pase mi rasca por siempre se habrá ido de mi pobre corazón Yo también sufrí penas y pasé desengaños que tuve que olvidar Ya tengo la experiencia y no vale la pena que ya te vea llorar Si ella se fue porque me había traicionado no le deseo mal Que se la lleve el diablo no regresé a mi lado y así no verla más No hay motivos de seguir llorando por aquellas que nos pagan mal Levantemos las copas mi amigo y brindemos por las que se van Si no sirve tampoco que estorbe que otros amores nuevos vendrán